¿Alguien sabe por qué se ponen garrafas llenas de agua en los portales de las puertas? Sí, para los perros. ¿Pero por qué? Para los perros. ¿Para que no se meen? Sí. ¿Y es porque el perro se ve reflejado? No. No, no, no. Es que yo me imagino que es que se levanta la pata y el perro dice, ¡Hostia! ¡Me están meando! ¿No? No. Y se va. No puedo mear aquí porque ya hay otro. ¿Hay alguna persona con conocimientos de etología, animales, veterinaria? No, que nunca hay nadie. ¿Pero tú me parece que me estabas diciendo algo? Sí. Un momento. Que igual que tú tampoco lo entiendo. Muy bien, muy bien. Interpreté tu cara diciendo, no tengo ni idea, con lo que yo imaginaba que era una cara diciendo, tengo información sobre esto. Bueno, estamos en un espacio de divulgación veterinaria. Yo creo, creo que se trata de un efecto óptico. Vaya coitus interruptus de interacción con el público, ¿eh? Escúchame, coitus. ¡Vaya bajona! Yo creo que se trata de una ilusión óptica que generas en el perro. Pues eso, el perro ve una polla de perro. ¡No, hombre, no! De que ve un pintalabios. ¡No! No, no, eso, por eso meterías espejos. ¡Que me ponen cacao! ¡Que me ponen cacao! Oye, cacao, para eso pondrían espejos. Hombre, pero es muy caro. ¿Cómo que es caro? Es más, coño, ¿qué vale más, un espejo o una garrafa de agua llena? Bueno. Ah, no, bueno, ¿qué? No, sí, sí, sí. Has puesto cara como de, bueno, según el espejo. No, es mucho más caro un espejo. Ah, bueno, yo pensaba que ellos veían a través del agua y eso les generaba como un shock visual y decían, peligro, me voy. Bueno, yo pensaba eso. Y antiguamente... Me parece más lógico lo mío. Oye, y cuando ponían ese veneno antes, antiguamente, como una especie de cal viva... Hombre, sí, 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 terrible. Estamos vivos de milagro, ¿eh? Sí, sí, pues ¿cuántos perros y borrachos lamiendo el suelo han muerto por culpa del polvo verde? Sí, sí. Azufre, dice Ramón, ¿qué es azufre? ¡Azufre! Azufre, azufre. Sí, 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 sí. Que no sabía si... Bueno, no venía el perro, pero venía el diablo. Sí, sí, sí.